Buenas noches, buenas noches familia, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a esta nuestra capacitación y nuestro inicio de semana de todos los lunes y hoy precisamente vamos a estar este compartiendo, hoy quiero compartir con ustedes este el sueño de la oruga, ¿ok? Tal vez he escuchado hablar de esta historia, cuéntenme en el chat, cuéntenme, ¿han escuchado hablar de la historia de la oruga? ¿Saben qué es una oruga? A ver, cuéntenme allí, quiero verlas activas en el chat. A ver, a ver, ¿han escuchado algún momento? ¿Saben qué es una oruga? ¿Han escuchado la historia del sueño de la oruga? Me gustaría que compartan para hacerlo lo más interactivo posible entre todos, ¿ok? ¿Saben qué ves? Una oruga, este, buenísimo, qué cosas mejores, se me dicen por allí, sé que es una oruga, a ver, ¿qué es una oruga? Hola, mi querida, este, eh, ¿cómo dicen? La aventura invitada por la profesora Nelly, Vallesillas, se reporta, gracias. Ay, ya, gracias. Cuéntenme, ¿qué es una oruga? Por ahí me dicen que saben qué es una oruga, pero no conocen la historia. Ajá, ¿y qué es una oruga? A ver, ¿quién sabe qué es una oruga? ¿Quién me dice? ¿Quién escribe? Bienvenida a todas las personas que se conectan por primera vez, ¿ok? ¿Quién escribe allí? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, Gloria. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Verónica, ¿cómo estás? Cuéntanos. La oruga es este, el gusanito de donde ya después sale la mariposa. Ajá, la mariposa, ¿verdad? La oruga es la, es la que luego se transforma en una mariposa. Un estadio de la mariposa. Un estadio. Es la larva de la mariposa. Es la larva de la mariposa, muy bien, ¿ok? Entonces, hoy quiero contarles, este, la historia, el sueño de la oruga, ¿ok? Entonces, pongan atención para que una vez que escuchen esta, esta, esta historia, podamos entonces compartir, ¿ok? Entonces, vamos a poner aquí el video que les va a permitir entonces escuchar y, este, pongan atención para que luego todos compartamos. La idea es que todos compartamos la reflexión que vamos a aprender el día de hoy. Una pequeña oruga, caminaba un día en dirección al sol. Muy cerca del camino se encontraba un saltamontes. Saltamontes, ¿hacia dónde te diriges, oruguita? Le preguntó, sin dejar de caminar. La oruga contestó, tuve un sueño anoche. Soñé que desde la punta de la gran montaña yo miraba todo el valle. Me gustó lo que vi en mi sueño y he decidido realizarlo. El saltamontes le dijo, ¿cómo podrás tú, una simple oruga, llegar hasta lo alto? No vas a poder, no seas loca. Pero la oruguita ya estaba lejos y no lo escuchó. De pronto, oyó la voz de un escarabajo. ¿Hacia dónde te diriges contando empeño? Dudando y jadeando, la oruga le contestó, tuve un sueño y quiero realizarlo. Subiré a esa montaña y desde ahí contemplaré todo nuestro mundo. El escarabajo soltó una carcajada y luego le dijo, ni yo con patas tan grandes intentaría eso. Pero la oruga no le hizo caso y siguió avanzando. Del mismo modo, la pequeña oruga se encontró con la araña, con el topo, con la rana, y con un pájaro cantor. Todos le aconsejaban desistir. No lo lograrás jamás. Nunca podrás llegar hasta allá. Está demasiado lejos. Pero la oruguita, en su interior, sentía un impulso que la obligaba a avanzar. Un día, se sintió sin fuerzas y agotada, a punto de morir. Decidió parar y construir con su último esfuerzo un lugar donde descansar. Ya estaré mejor, dijo. Pero al poco rato, murió. Todos los animales del valle fueron, durante muchos días, a contemplar sus restos. Miren, ahí está el animal más loco del pueblo. Miren, sus restos en un monumento de terquedad. Se le dijo que no lo haga. Pero murió por terca, por no hacer caso. Pobre oruga, ¡qué tonta fue! Una mañana, en la que el sol brillaba de una manera especial, muchos animales se hallaban observando aquello que se había convertido en una advertencia para los atrevidos. Pero algo empezó a suceder. Pero algo empezó a suceder. Todos estaban atónitos. Aquella concha dura y opaca. Aquel monumento a un soñador loco. Aquella tumba donde yacía un gusano torpe y porfiado comenzó a quebrarse. Y con asombro, vieron unos ojos. Y después una antena, que obviamente no podía ser de la oruga porque estaba muerta. Pero no solo eso. Y a poco, como para darles tiempo a reponerse del impacto, fueron saliendo unas hermosas alas de color del arco iris. Era un ser impresionante, al que tenían ahora frente a ellos. Era la oruga convertida en mariposa. Y ahora, con alas y buen viento, voló y voló. Voló y voló una vez que salió de ese cáscaro. Y ahora les pregunto, ¿qué lección o qué aprendimos de esta historia del sueño de la oruga? ¿A quién le gustaría compartir y participar? Bertilda Truque. Hola, Bertilda. Cuéntanos. Buenas noches. Primera vez que me logro conectar. Qué bueno, bienvenida. Que no nos debemos dejar apabullar o dejar morir nuestros sueños. Porque uno declina y hay que hacer el esfuerzo de salir adelante como la oruga, que murió y puso su empeño y salió adelante a volar. Debemos de que nuestros proyectos con natura sean realizables y emprendedores y con mucha fuerza. Así es. Muy bien, Bertilda. Bienvenida una vez más. Bienvenida una vez más. Bueno, si nosotros estamos seguros de lo que queremos, no podemos dejar que se nos desvíe el camino por un mal comentario y nos ponga a dudar. Así que estar siempre muy seguros y perseverar. Qué bueno, gracias a ver, ¿qué más quiere compartir qué enseñanza le está dejando la historia del sueño de la oruga? Buenas noches. Buenas noches, Nelly. Saludos a Nelly Vallecillas de Buenaventura. Para compartir que no debemos dejar que nos truquen nuestros sueños porque debemos estar seguros de ello. Bueno, en todos nuestros roles que estamos nosotros desempeñando, vamos a encontrar siempre personas, por decirlo así, negativas. O que de pronto quieran entorpedear nuestros sueños, nuestros proyectos. Pero debemos estar convencidos de qué queremos y hacia dónde vamos para que no dejemos que estos desfallezcan y poder salir adelante. Así es. Muy bien. Gracias, Nelly, por compartir. ¿Quién más que le gustaría compartir qué aprendió del sueño de la oruga el día de hoy? Cuéntenos. A ver, quiero ver por aquí también vemos en los comentarios. Debemos ser perseverantes para lograr nuestras metas. Debemos hacer oídos sordos ante todos los que no saben. Y bueno, aquí tenemos la oruga que se transforma en mariposa. Y pues sí, ustedes lo han dicho, ¿verdad? La oruga pareciera que al principio el ser un simple gusanito, ¿verdad? Que está allí avanzando. Entonces, ¿qué no va a lograr? Y justamente una de las cosas que nos dice esta historia es, tuvo un sueño. O sea, ella empezó, tuve un sueño. Y ese sueño me gustó. O sea, yo me gustó lo que vi. Me gustó que yo poder estar allí mirando esa montaña, mirando ese valle. Y lo más importante es que no solamente lo miró y le gustó, sino que decidió hacer realidad ese sueño. Y ahí allí lo más importante, la determinación. Porque a lo mejor yo tengo un sueño y yo me imagino que cuando lo logre, el resultado que voy a tener. Pero si yo no tengo la determinación y decido realizarlo, realmente se queda eso en un sueño. ¿Ok? Fíjense ustedes que también pasa en nuestro negocio. ¿Cómo podemos traer esta historia de la oruga a nuestro negocio? Aquí nos dicen, los sueños se hacen realidad siempre y cuando trabajemos en ello. Así es. Por eso debemos confiar en nosotros y esforzarnos para salir del cascarón. Reconocer nuestro potencial. Muy bien, Nelia. Sigan escribiendo sus comentarios. Y aquí algo muy importante es que esto es el arranque, ¿no? Mi sueño. Yo tengo ahorita una oportunidad también de mi negocio en mis manos. Y yo tengo un inicio, que es cuando me inscribo en el club de los 600K. Pero tengo también un sueño, una meta, que es llegar mínimo a ese club de los 48 millones. Todos y cada uno de ustedes nos merecemos estar en ese club. Pero si yo lo visualizo y yo sé que va a impactar mi vida. ¿Será que va a impactar tu vida que tú mañana seas un miembro del club de los 48 millones? Eso va a impactar tu vida. Eso te va a hacer ver esa montaña. Te va a hacer ver ese valle maravilloso porque realmente está generando un ingreso que te va a permitir alcanzar muchos sueños, muchas metas. Cuénteme, escríbanme ahí en el chat. ¿Será que si ustedes se visualizan y toman la decisión y la determinación de llegar a ese club de los 48 millones que me va a estar permitiendo a mí estar ganando sobre los 20 millones de pesos mensuales? ¿Será que eso va a impactar mi vida? ¿Será que eso va a cambiar mi vida? O sea, ¿qué dicen ustedes? Escríbanme allí en el chat. ¿Cambiaría, impactaría tu vida que tú puedas financieramente generar más de 20 millones mensuales con tu negocio, manteniéndote en ese ranco de los 48 millones? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué quiero? A ver, quiero verlos ahí activos en el chat. ¿Impactaría o no impactaría tu vida? Dice por ahí Gloria que sí, por supuesto que impactaría mi vida. ¿Será que nada más impacta la vida de Gloria? ¿Será que nada más está impactando la vida de Gloria y la vida de las otras 26, 25 personas que estamos aquí conectadas impactará mi vida? Claro que va a impactar mi vida. Claro que casi totalmente claro en mí, por supuesto, ¿verdad? Es hasta tonta mi pregunta porque claro que va a impactar mi vida. Pero ¿qué es lo que va a hacer que yo logre eso? ¿Qué es lo que va a hacer que yo alcance eso que me estoy proponiendo? La decisión y la determinación de realizarlo. Porque ya tengo el sueño, ya tengo la visión, ya yo sé cómo va a impactar mi vida cuando yo esté allí. Igualmente sucede con la oruga. Y hablando de la oruga dentro de nuestro negocio, ¿quiénes son las orugas dentro de nuestro negocio? A ver, ¿quién dice quiénes son esas orugas? A ver, ¿quiénes son las orugas de nuestro negocio? ¿Qué me dicen allí? Quiero ver los activos en el chat, escribiendo, escribiendo rápidamente allí, escribiendo. Cuéntenme, ¿quiénes serán las orugas? ¿Serán los productos? ¿Será el plan de compensación? ¿Será la directora? ¿Será Marley nuestra asistente? ¿Quiénes representan las orugas en nuestro negocio? Todos somos orugas. En algún momento dicen por allí. Cada uno de nosotros somos esas orugas. Nosotros somos esas orugas que estamos iniciando en este negocio, en ese proceso de transformación, ¿verdad? Ese proceso de transformación para luego convertirse en esa hermosa mariposa. Pero hay algo aquí bien importante, ¿ok? Y es que el gusanito está sorprendido porque sus amigos los miraban alejarse y le decían, debes estar loco, ¿cómo vas a creer que vas a llegar a la cima de la montaña? Tú, una simple oruga. Tú, que a lo mejor ya tienes una avanzadita de edad, ¿cómo crees que tú a tu edad vas a llegar en este negocio a ser miembro del club los 48 millones? No, ¿cómo tú crees que vas? No, bájate de esa nube y ponte a trabajar. Y llegó el escarabajo. Imagínate, para ti una piedra será como una montaña. Un pequeño charco será como un mar. Para ti un simple tronco será una barrera infranqueable. Deja de esas cosas, no seas loco. Pero, ¿qué fue lo más importante ante ese bombardeo de tantas cosas negativas? Y es que el gusanito ya estaba tan lejos que no escuchó a nadie. A lo mejor si escucha, siente la duda, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿será que tienen razón? Si ellos son mis amigos y me lo están diciendo es porque realmente debe ser así. Pero como él nunca dejó de avanzar, él nunca dejó de moverse, no alcanzó a escuchar nada de lo que le decían. Y eso es lo importante de nuestro negocio. Cuando nosotros estamos enfocados, como veíamos las gríncolas la semana pasada. Cuando nosotros nos mueve nuestro sueño. Cuando nosotros no nos dejamos de mover, sino siempre avanzando hacia adelante, hacia ese objetivo, a esa gran meta. Y a pesar de todas las cosas que le dicen, porque le dijeron muchas cosas, pero la clave fue que él no escuchó. Él no dejó de avanzar. Y por no dejar de avanzar, él no alcanzó a escuchar todas las cosas negativas que le dijeron. Pero también algo bien importante, y es que mientras le decían, no lo lograrás, el impulso lo obligaba. Él como que mientras más cosas podían decir que no, él decía que sí. Eso como que le daba más bien el impulso. Y ahora les pregunto, ¿quiénes son esos animalitos del campo dentro, digamos, de nuestro negocio o de nuestro alrededor? ¿Quiénes representan esos animalitos del campo que están siempre diciendo, no lo lograrás, jamás, déjate de locura? Y le obligan a este jamás y jamás. Y te empiezan a decir, ¿quiénes son dentro de nuestro negocio o en nuestras vidas, las personas que te dicen que no lo vas a lograr? ¿Ok? ¿Quién me dice? A ver. A ver, ¿quiénes representan a esos animalitos que a lo mejor no es porque no lo quieren, sino que son realmente? A ver, por aquí me dicen, yo soy la oruga, dice Mercedes. David dice, yo soy la oruga en mi negocio. Así es, cada uno de nosotros y los clientes son esas orugas. Pero ahora, esas son las orugas. ¿Y quiénes son los otros animalitos del campo que están diciendo, no lo lograrás jamás, jamás, jamás? Desiste, desiste. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esos animalitos? A ver, los familiares, los amigos, todo aquel que no cree en nosotros, ¿verdad? Muchas veces las personas más cercanas a nosotros son esas personas, ¿verdad? Nuestras personas que, amistades, que van a decir, no, no lo vas a lograr. ¿Y saben por qué ellos dicen eso? Que son esas personas negativas. Porque son personas que no creen en sí mismos ni en su capacidad de alcanzar grandes cosas. Por eso, algo muy importante, el gusanito llegó un momento en que se agotó, no tenía fuerza y estaba a punto de morir. Y es cuando decide parar y descansar y reponer fuerza. Dice, si descanso un poco, voy a reponer la fuerza para luego seguir avanzando. Estaré mejor mañana. Pero eso fue lo último que dijo y aparentemente murió. Pero resulta que en medio de aquel gusanito que murió, ¿por qué se le murió? ¿Por qué decimos que murió? Porque se le hizo esa coraza, ¿verdad? Se le hizo como toda su estructura, su cuerpo, se fue endureciendo y se le hizo una gran costra. Y todo decía, vieron, murió. El animal más loco del pueblo al que se le ocurrió la locura más grande, murió. No, construyó su propia tumba y todos estaban alrededor de esa costra que estaba seca y que hallase el cadáver de su amigo, ¿verdad? Él murió y murió por tratar de hacer un sueño que todos consideraban que era inalcanzable. ¿Cuántas personas creen que nuestros sueños no son inalcanzables? ¿Cuántas personas nos dicen, mija, ya los millonarios están completos? Déjate de estar creyendo en pajaritos preñados, dicen allá en Venezuela. Aterriza, pon los pies en la tierra, busca algo seguro, búscate un empleo, no importa, que te paguen el sueldo mínimo o menos del sueldo mínimo, pero lo seguro es seguro. Todos los animalitos del campo, incluyendo la flor, estaban en lo supuestamente seguro y no les permitía. Y por eso el escarabajo le dice, ni yo con estas patas tan grandes que tengo puedo llegar hasta la montaña. Tú que apenas tienes unas patitas allí porque dicen que el gusano da un paso para adelante y tres para atrás, uno para adelante y tres para atrás. Así va avanzando. ¿Cómo crees que tú vas a llegar? Y así es cuando comienza ese proceso de transformación y poco a poco, para darles tiempo de reponerse de ese impacto, fueron saliendo esas hermosas alas, ese arco iris de colores que vemos en las mariposas como algo realmente, que no puede ser más que una obra de un alguien tan especial como es nuestro creador, un arco iris de colores impresionante porque al frente de ellos ya no tenían a la oruga ni al gusanito feo, tenían a una mariposa. Y así pasa en nuestro negocio cuando les decimos, conéctense a estas capacitaciones, conéctate a aprender, inscríbete en la academia digital, inscríbete en el evento rompiendo carrera, corriendo barrera, perdón. Inscríbete a todas estas capacitaciones que son totalmente gratuitas, donde vas a aprender del producto, donde estás aprendiendo de tratamiento, donde estás aprendiendo del negocio. Todo eso es haciendo esa coraza, haciendo, formándote para luego salgas como esa gran mariposa a disfrutar de esa montaña, a disfrutar de ese valle. Inclusive leyendo y escuchando otra historia similar de la oruga, pero en esa fase de ese capullo que ya está en esa coraza dura, un científico lo tenía y fíjense lo que él hizo, tratando de ayudarle, y dice yo voy a hacer que esta mariposa salga más rápido y en medio de ese capullo le rompió la coraza para que saliera y como en efecto salió, pero qué creerán, no se desarrollaron las alas, no se le desarrolló y no pudo nunca volar, fue una mariposa muy débil y no tenía fuerza. ¿Por qué? Porque se le interrumpió ese proceso de metamorfosis en el que se está ese proceso de preparación y de evolución. Y así mismo sucede con nosotros, estamos en esa fase de preparación y tenemos que prepararnos para todo eso. Y todo nos deja un gran aprendizaje, aprendizaje que mañana nos va a convertir en unos grandes y extraordinarios líderes en el club de los 48 millones, ganando más de los 20 millones mensuales, pero con tus alas brillando, pero sobre todo enseñando a otros a que también formen sus alas y comiencen a volar. Y ese es el proceso continuo. Por eso, cuando todos quedaron asombrados de aquella hermosa mariposa, entendieron que ya no había nada que hacer. Todos sabían lo que esa mariposa iba a hacer. ¿Qué iba a hacer? Se iría volando hasta la gran montaña a realizar su sueño, el sueño por lo que había vivido, el sueño por lo que había muerto inclusive y por el que había vuelto a vivir. Cuando a veces nos sentimos que nos fallan las fuerzas, a veces sentimos que ya no lo vamos a lograr, es cuando comenzamos a volver a vivir y comienzan a salir esas hermosas alas. Por eso, esta historia, en resumen, nos trata una temática de cambio. ¿Será necesario hacer cambio? Sí. ¿Será necesario un proceso de transformación? Sí. ¿Un proceso de crecimiento? Sí. Y de desarrollo también. Todo esto es parte del crecimiento de nuestro negocio. Ustedes nos dijeron, ¿Quién es la oruga? Nosotros. ¿Es feo ser oruga? Pues sí, porque es un proceso bastante fuerte de aprendizaje. Pero luego esa crisálida y ese proceso se convierte en las más bellas y hermosas alas que te van a permitir volar, volar hacia tus sueños. Esta historia de la oruga termina con, el video termina con esta parte que dice así. Si usted tiene un negocio y no ve los resultados, siga adelante. Haga como la oruga y recuerde aquel pasaje que dice, nada en este mundo puede tomar el lugar de la persistencia. Nada. El talento no lo hará. No hay nada más común que hombres talentosos, pero sin éxito. La sabiduría no lo hará. La sabiduría sin recompensa es casi tan común como un proverbio. La educación no lo hará. El mundo está lleno de vagabundos con educación. La persistencia y la determinación son la clave del éxito. Así es. Así que tenemos conocimiento, tenemos sabiduría, pero es necesario la persistencia, que fue lo que hizo esa oruga para lograr llegar al éxito y alcanzar lo que se había soñado. Por eso el sueño de la oruga te invita a que luches con todas tus fuerzas por lo que deseas y alcanzar tus sueños. No importa las veces que nos caigas o que no importa las veces que lo intentes, pero siempre sigue hasta que lo logres. Por eso este video y esta historia de la oruga nos invita que cuando tengas un sueño debemos ser tercos como la oruga. Terco que no escuchaba a eso, a sus compañeros que le decían que jamás lo lograría. Y terco y firme en lograrlo. Y así se logra y se construye un sueño. ¿Qué les parece esta hermosa historia que compartí con ustedes el día de hoy? Maravillosa. Excelente, excelente, Irama. Este es algo tan impresionante porque definitivamente todas las personas que quieren avanzar tienen que pasar por un proceso. Y ese proceso es un proceso que nos va a convertir en mejores personas. Pero a veces nos cuesta tomar esa decisión y a veces nos creemos, a veces lo dejamos a mitad. Y de verdad que hay que ser como esa oruga que no se dio por vencida nunca. Y definitivamente cuando lo logró era para tener los mejores resultados que fue esa hermosura de mariposa. Poder llegar y lograr todos sus sueños. Yo definitivamente pienso que todos nosotros en algún momento pasamos por un proceso similar. A veces hay cosas que no nos gustan o a veces hay cosas que nos hacen sentir muy duro. Pero que luego que nosotros lo enfrentamos y nos damos cuenta que sí lo podemos vencer, nos sentimos más fuertes. Y ahí es donde eso se transmite. Eso me recuerda mucho el momento cuando nosotros comenzó esta pandemia y nosotros todos hacíamos reuniones hogareñas y todo. Y eso, el proceso de cambiar y decir, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde agarro? ¿A quién le voy a hacer una reunión? No había quien hacerle reunión. Yo me imagino que ese fue el proceso más duro que nos tocó vivir. ¿Y qué pasó? Bueno, ese proceso nos forzó a utilizar la tecnología, a hacer este tipo de reuniones. Y ahora yo les veo la cara cuando ustedes se sonríen, como está Verónica ahí, cuando ustedes están viviendo. Y yo siento que estoy aquí cara a cara con ustedes. Y eso es un proceso que tuvimos que pasar. Que algunos lloramos, algunos no hayamos que hacer, algunos no sabíamos cómo ni siquiera abrir el Facebook. Pero que empezamos a avanzar y avanzar. Y hoy veo, me siento tan orgullosa cuando las veo en esas redes, con tanta destreza, con tanta soltura. Cuando no se atrevían a hacer un video y ahora, bueno, son las artistas de Hollywood. Porque esos son videos prácticamente todos los días. Entonces, esto es el proceso que nosotros tenemos que vivir en algún momento. Y eso es lo que nos quiere decir esa historia de la boruga. Que siempre vamos a tener que vivir un proceso para tener algo mejor. Y yo creo que eso es algo que hemos experimentado todos, como decimos, en carne propia. Y qué bueno que trajiste esa colación. Porque las personas que se quedan en el cascarón nunca van a poder lograr y saborear el éxito. Por eso hay que pasar el proceso de soltar el cascarón y poder agarrar esas alas y comenzar a volar. Todos tenemos esa oportunidad. Así que lo importante es que nosotros realmente tomemos la decisión.